El perro disecado de mi ley, no lo sé, pero me preocupa muchísimo. No sigan contando bulos, que son ustedes una fábrica de bulos. Porque parece que el Partido Popular ha perdido la memoria. Porque en aquella época todos estábamos, cuando ustedes rescataban bancos y no eran capaces de salvar a la ciudadanía, cosa que ahora sí ha pasado. Y todos nos acordamos que a la gente de la calle nos bajaron los salarios y a los funcionarios les congelaron sus salarios. Y en algunos casos hasta les sacaron privilegios o beneficios que tenían. Y lo digo porque también es importante recordar, aunque ustedes dicen que las cifras no son correctas, nosotros tenemos las cifras oficiales y pensamos que sí que son las correctas, pues redujeron 13.000 puestos de trabajo, en este caso de las fuerzas de seguridad del Estado. 13.000 puestos de trabajo, que es bastante dinero, y ahora se ha recuperado a 14.000. Pero ¿qué se hizo con ese dinero de 13.000 puestos de trabajo que no se pusieron y que nadie se preocupó, o al menos desde la bancada que tengo a mi izquierda en este caso, pero es lógicamente una cosa circunstancial, que no reclamaba el hecho de la seguridad, si la seguridad en aquel momento se había puesto en peligro o no? Pues mire, crearon una policía política. Y me acuerdo perfectamente porque me invitó, de hecho vine a visitarlo, al señor Fernández Díaz, que en aquel momento era vicepresidente del Congreso, y a mucha sorpresa mía me explicó una cosa que me pareció muy interesante en aquel momento, me hizo gracia porque pensaba que estaba haciendo broma, que me dijo que después de una noche en Las Vegas, supongo que un resacón, se le aperezó a la Virgen, mejor que se aperezca a la Virgen que en otras cosas, y que a partir de aquel momento siempre el señor Marcelo, que era su ángel de la guarda, le guió, y le guió también que hizo una policía política. A mí me preocupa mucho porque, claro, si en esos momentos se creó una policía política, ahora con los señores que tenemos en la bancada, todavía más a la extrema derecha, igual consultan a Canon, perdón, a Conan, perdón, no Canon, Canon era otra persona, a Conan, que es el perro disecado de mi ley, no lo sé, pero me preocupa muchísimo, porque efectivamente estamos hablando de cosas que son muy serias, y efectivamente nosotros, el Grupo Popular Nacional, estará siempre al lado de la Guardia Civil, la Policía Nacional, para que tengan los incrementos que le corresponden. Pero no nos podemos olvidar de lo que se ha hecho, y lo que se ha hecho es bastante, posiblemente insuficiente, como en la mayoría de los trabajos, no únicamente de la Administración Pública, que en este país, desgraciadamente, tienen unos salarios demasiado bajos. Muchas gracias. Gracias.